¿Sabías que si sos afiliada o afiliado a PAMI, podés hacer cursos gratuitos desde el mes de abril de 2024? En mi caso, dicto cursos de computación y celulares, pero hay de muchas temáticas, como por ejemplo, inglés. Pero bueno, como te decía, en mi caso, te voy a invitar a estos cursos de computación y celulares que dicto, yo soy el docente, en convenio, en este caso, de PAMI con la Universidad FASTA. Es decir, soy docente de los cursos que se ofrecen por medio de la Universidad FASTA. Por lo tanto, me voy a presentar. Mi nombre es Emanuel Bombina. Soy ingeniero en informática especializado en plataformas virtuales, servicios de Google, análisis de datos. Pero lo más importante, desde el 2011 me dedico a dar cursos, dar estas capacitaciones, estos talleres tan hermosos, tan lindos para adultos mayores. La modalidad de los cursos es 100% virtual, por lo tanto, tenés que tener un celular o una computadora para poder conectarte a internet. Y después, bueno, la otra parte que sí o sí tenés que hacer es ser afiliado PAMI, sí o sí. Te inscribís por un formulario, que en caso de que tengas alguna duda, hice un video que explica paso a paso cómo hacerlo. Así que bueno, te espero. Muchas gracias. Gracias.